El crédito seguro de Infonavit es un programa que brinda Infonavit en conjunto con el Banco del Ahorro Nacional y de los Servicios Financieros. Con este programa se puede ahorrar mensualmente cierta cantidad de dinero y al terminar el plazo que se acordó, se podrá realizar solicitud y así obtener un crédito con Infonavit. El Bansefi es una institución financiera que busca promover el ahorro, además de ofrecer múltiples servicios financieros y gestionar concesiones y permisos para el otorgamiento de diferentes créditos. ¿Qué rol ocupa Bansefi en el crédito seguro? Como promotor de ahorro, se encargará de cuidar, mantener y administrar tu dinero para que en un futuro no muy lejano puedas incluirlo en tu solicitud de crédito Infonavit. Los requisitos para solicitar el crédito seguro son No haber obtenido algún crédito con Infonavit Tener una relación laboral vigente Tener mínimo dos meses cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Tener un buen historial crediticio Aprobar la precalificación crédito seguro La precalificación crédito seguro Infonavit puedes realizarla en el portal Mi Cuenta Infonavit O también puedes acudir a una sucursal del Banco del Bienestar Cumpliendo con todos los requisitos y al abrir tu cuenta de crédito seguro Deberás definir a cuántos plazos será cubierta la cantidad de ahorrar del crédito Puede ser de 4, 6, 12 y 24 meses Habiendo establecido esto, se debe depositar la primer parte Para que así, se pague la mensualidad correspondiente de manera correcta Hasta cumplir con el total que se estableció De esta manera, se podrá acceder a un crédito con Infonavit en cuestión de meses Y no esperar tantos años Espero que esta información te haya servido Nos vemos en el siguiente video No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.